En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta este momento no hemos mencionado la expresión reino de Dios. Hemos hablado del pecado, como es, de la creación, el plan original, el pecado, el que está detrás del pecado, el nuevo plan de Dios. Hasta ahí vamos. ¿Cómo se desarrolló ese nuevo plan de Dios? Pues, el Señor primero llamó a Abraham, ¿para qué llamó Dios a Abraham? Para introducir en la humanidad una bendición. Génesis capítulo 12. Haré de ti una bendición para todos los pueblos. Es decir, Dios elige a uno para que sea instrumento de bendición para todos. Esta es una ley, podríamos decir, entre comillas, una especie de ley de la revelación. Dios elige para una misión, para un servicio. En la Biblia, la elección está unida a la misión. Esos dos términos son claves. La elección va interesada a la misión. La misión va interesada a la comunión. Entonces, tres palabras que tenemos que tener conectadas. Elección, misión, comunión. Esto vale para todo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un sacerdote. El sacerdote es elegido. El sacerdocio tiene una dignidad, una dignidad muy grande. Muy grande. Como decía el santo cura de Ars, el sacerdote puede cosas que no pueden los ángeles. Ningún sacerdote, ningún ángel, perdón, puede consagrar la Eucaristía. Ustedes recuerdan que en el relato de Fátima se nos dice que el ángel llevó la comunión a los pastorcitos. Pero para llevar la comunión tuvo que tomarla de una parroquia. Tuvo que llevar las hostias de una parroquia. El ángel no puede consagrar. O sea que el sacerdote tiene una especial dignidad. Pero esa dignidad ¿para qué es? ¿Para que la gente le rinda pleitesía? ¿Para que la gente lo tenga en gran estima? No. La palabra pleitesía en ningún caso. La estima puede ser. Pero el sacerdote recibe su elección ¿para qué? Para una misión. Es decir, para un servicio. Siempre somos elegidos para un servicio. En el Catecismo de la Iglesia Católica se clasifican los siete sacramentos de la siguiente manera. Este es un dato muy bonito. Hay tres sacramentos que son llamados de la iniciación. Los cuales son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Que según el parecer del Papa Benedicto y junto a él algunos, por ejemplo este servidor, deberían ser recibidos en ese orden. Bautismo, confirmación y Eucaristía. Hay un cierto desorden actualmente en la Iglesia en el hecho de que la confirmación se recibe en la juventud. Y eso se considera lo normal. No es lo normal. Pero bueno, no es una herejía, no es un pecado. Lo que sucede es que no es el orden adecuado. El orden correcto es bautismo, confirmación y Eucaristía. Pero bueno, ese será tema para otro día que hablemos de eso. ¿Y cuál es la importancia que tiene ese orden? En todo caso, esos son los tres sacramentos de la... Después tenemos unos sacramentos que se llaman de curación. ¿Qué son cuáles? Pues los que nos sanan de las heridas del pecado. Y los que sanan incluso nuestro cuerpo. Entonces tenemos la unción de los enfermos y la confesión. Esos son dos sacramentos de curación. Y tenemos otros sacramentos que son los sacramentos de servicio o de misión. A mí casi me gusta más la expresión sacramentos de misión. ¿Cuáles son los sacramentos de misión? El matrimonio y el orden sagrado. Supongo que cuando ustedes oyeron que el matrimonio es sacramento de servicio, yo espero que ustedes hayan sentido un escalofrío que les ha recorrido todo el cuerpo. El matrimonio es un sacramento de servicio. ¿Cómo así? Entonces, el matrimonio no es porque a mí me gusta a esa muchacha o porque estoy enamorada de ese muchacho. No. El matrimonio es para el servicio. ¿Qué va a ser? Primera noticia. Yo sabía del tomus ad flavianum. Pero yo no sabía que el sacramento era para el servicio. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así? Pero el sacramento no es para que yo me complemente. Si soy mujer, me complementa con un hombre o lo contrario. Hermano, ¿cómo te lo dijera? Realmente el sacramento es para el servicio. Que este servicio tiene unas características, que tiene unos recursos. Entonces, es un recurso inmenso. Que usted tenga su esposa, que su esposa lo ame a usted. Ese es un recurso, es una fuerza, es un regalo, es una gracia. Y a tener una mujer que lo ame a usted, o sea, piense, entre tanta gente que podía querer, lo quiere a usted. Eso es mucho. O sea, piense lo que merece esa mujer. Usted debería quedarse mirando a su esposa o su futura esposa y decir, es mucho regalo de Dios. Claro. Pero ese regalo de Dios, ¿por qué es? Eso le da a usted una fuerza, le da a usted un recurso, le da a usted una forma de presencia divina. Lo mismo vale para ella, por supuesto. Entonces, la mujer encuentra un hombre. Y ese hombre, al que ella seguramente llama mi marido, mi esposo, mi hombre. Ese hombre la ama a ella, está con ella, camina con ella, quiere hacer vida junto a ella. Esa es una alegría muy grande para ella. Porque eso significa, fíjense, finalmente sí hubo. Entonces, esta mujer tiene esa alegría y gozo. ¿Para qué? Esa es la pregunta que no se hace. Cuando una mujer enamorada, cuando una mujer casada, no se hace la pregunta ¿para qué? Esa mujer está a punto de pecar, o ya ha pecado. ¿En qué sentido? Tenga paciencia, ya lo explicamos. Cuando un hombre se siente profundamente enamorado, agradecido, y dice, ella es mi reina, mi princesa, mi amorcito. Bueno, muy lindo que usted la quiera, muy lindo que ella lo quiera, pero usted se ha preguntado ¿para qué? No, pues no, como todos los milenials va a decir, ¿normal? ¿Se han dado cuenta que para los milenials todo es normal? ¿Normal? ¿Normal? No, señor. En primer lugar, usted tiene que preguntarse ¿para qué? O sea, piense, le voy a hablar un momentico a los hombres. Piense que usted es hombre, y piense que Dios ha puesto en su camino una mujer, que como ambos son cristianos y católicos, es una mujer creyente. Es un templo del Espíritu Santo, es una historia del amor de Dios, es una persona que lo conoce y lo acepta a usted, y según la Biblia, esa mujer es su ayuda adecuada. Ese es el nombre que tiene la mujer en el Génesis. O sea, Dios le ha dado una mujer a su medida, a su medida. Ahora, piense lo que es eso, una mujer para usted, una mujer para que sea su compañía, eso es un tesoro muy grande lo que Dios le ha dado. Tiene, sí, algunos defectos, es cierto. O sea, no es perfecta, tiene algunos defectos, mejor dicho, una montaña de defectos. Pero, esa mujer, con su cargamento de defectos, es el regalo de Dios para usted. Usted tiene que preguntarse ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios me ha dado esta mujer? Ah, pues para que yo sea feliz, para que yo goce con ella, para que yo la disfrute, para que me sienta. Sí, 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 pero no se ha preguntado ¿para qué? Eso es lo mismo que un sacerdote que dijera, ahora soy sacerdote, ahora yo puedo cosas que nadie puede vivir. Aquí estoy, yo puedo cosas que nadie puede. Soy el sacerdote, por favor, me respétame, por favor, me respeta mi dignidad sacerdotal. Señor, ¿para qué recibió usted esa vocación? Es que es una vocación. ¿Para qué recibió usted la vocación? Entonces, hay que preguntarse que Dios le da todas esas bendiciones de tener una esposa y usted tiene que preguntarse ¿para qué? Y cuando usted se pregunta ¿para qué? Usted descubre que el matrimonio tiene unos objetivos que trascienden la satisfacción personal. No solo la satisfacción física por la relación íntima y no solo la satisfacción emocional de saberse acompañado, amado, hermanito, el matrimonio trasciende el sentido de simple complementariedad, que lo hay por supuesto. Entonces, ¿para qué? Para que usted le dé santos a Dios, para que usted sea el instrumento primero de santificación de esa dama y para que esa mujer hermosa sea instrumento de santificación para usted. Y para que ambos sean testimonio ante la iglesia y la sociedad de cómo ama a Cristo y de cómo ama a la iglesia. Entonces, fíjese que el matrimonio tiene una serie de objetivos que trascienden la unión de ellos. Darle hijos a la sociedad y ante todo a Dios. Darle hijos a la sociedad y a Dios. Colaborar en la santidad de esa mujer o de ese hombre. Y además, ser testigos ante el mundo de cómo ama a Cristo. Entonces, cada hombre casado, hay hombres casados aquí, por supuesto, por favor, levante la mano, los hombres casados. Pensé que eran más. Por favor, no bajen la mano tan rápido como si se avergonzara. No tengan la mano. Hombres casados, muchas gracias. Misión de ustedes, representar cómo ama a Cristo. ¡Ah, que eso no le tocaba al sacerdote! Pues le voy a contar. Le voy a contar que explícitamente lo dice San Pablo. Es de ustedes, los hombres casados. ¿Dónde está el otro? De usted también, de los hombres casados. Ahí lo dice. Y hay otros que van ahí en caminitos, hongos, sorongos, hongos, sorongos. Van camino del matrimonio. Entonces, es servicio. ¿Por qué estamos hablando del matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué resultamos? ¿A quién se acuerda por qué estamos hablando del matrimonio? Porque dijimos tres palabras, la respuesta estuvo parcial. Eso. Por las tres palabras. A ver, José Luis. Eligió a mis hijos. Exactamente. Entonces, cuando usted se casa, no es, yo elegí a esta mujer, esta mujer me eligió a mí. Eso es cierto. Pero ambos tienen que pensar. Dios nos eligió. Lo más importante no es que usted eligió a esa mujer. Lo más importante no es que esa mujer lo eligió a usted. Lo más importante es que Dios los eligió a ustedes. José Luis, repita las tres palabras. Elección, misión y comunión. Exactamente. Entonces, ustedes han sido elección, han sido elegidos para hacer misión. ¿Y la misión es para qué? Para hacer comunión. ¿Y la comunión dónde empieza? En el recinto del hogar. Pero no se queda en el recinto del hogar. Hay que hacer comunión fuera. Hay que hacer comunión con otros. Hacer comunión con otros. Bueno, hemos llegado a esto porque mencionamos a Abraham. ¿Se acuerdan que mencionamos a Abraham? Entonces, decíamos que Abraham es el primer caso de una persona que fue elegido y fue bendecido para hacer bendición. Ese es Abraham. Ahí empieza toda esta historia. Dios eligió un pueblo, el pueblo de la descendencia de Abraham, para que cumpliera lo que Dios le prometió a Abraham, para que cumpliera la bendición que Dios le dio a Abraham. Y la bendición que Dios le dio a Abraham es tú mismo vas a hacer bendición para todos los pueblos. Para eso Dios eligió un pueblo. Ese pueblo estuvo cautivo en Egipto. Ese pueblo fue liberado por Moisés. Ese pueblo atravesó el desierto. Atravesando el desierto celebró alianza con Dios junto al monte Sinaí. Llegaron a la tierra prometida. Con Josué renovaron esa alianza. Dijeron una vez más, vamos a ser del Señor. ¿Ustedes recuerdan la frase famosa de Josué? Escoged a quien vais a servir. Le dice él a todo el pueblo. Si serviréis a los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto, o si serviréis a los dioses que se adoran en la tierra a la que vais a entrar. Yo y mi familia serviremos al Señor. Esas son las palabras de Josué. Bueno, se renueva la alianza, entran en la tierra prometida. Todo fantástico, todo maravilloso. Después de que entran a la tierra prometida, la cosa no es fácil. Porque la tierra prometida no estaba desocupada. La tierra prometida estaba llena de idolatría. Y la idolatría que había en la tierra prometida era supremamente cautivante, supremamente atractiva para el corazón humano. Porque los ídolos que se adoraban en la tierra prometida, la tierra de Canaán, los ídolos que se adoraban ahí, eran ídolos que prometían seguridad, prosperidad y fecundidad, que son tres de los anhelos más grandes de toda persona, pero muy especialmente de todo hombre casado, de toda mujer casada. ¿Cuáles son tres grandes anhelos del hombre casado, de la mujer casada? Seguridad, prosperidad y fecundidad. En condiciones de salud mental, cuando desaparece la salud mental, entonces ya no quieren ser fecundos, quieren muchos perros. Pero en condiciones de salud mental, la gente quiere fecundidad. Entonces, seguridad, ¿qué más era? Prosperidad y fecundidad. Y ellos querían eso. Entonces, ¿por qué fue tan dura la lucha con los habitantes de Canaán, que son conocidos con el nombre genérico de Filisteos? Aunque al principio los Filisteos eran solamente una de las muchas tribus que había ahí. Pero realmente, cuando nosotros avanzamos en la lectura de la Sagrada Escritura, nos encontramos que cada vez más se utiliza el nombre Filisteos para designar al conjunto de esos pueblos que estaban ahí, que eran adversarios de los hebreos que llegaron. Bueno, lo cual en sí mismo es una historia muy complicada, en la cual no vamos a entrar ahora. Pero lo que quiero destacar, es que ellos estaban en esta guerra, ellos estaban en este conflicto, ellos estaban en esta tensión. Y en medio de esa tensión, Dios hizo suscitar a algunos líderes temporales, los cuales reciben el nombre de jueces. Muy bien. Usted lleva muchísimas respuestas acertadas. Por favor, doble sopa para el Señor. Muy bien. Entonces, los jueces, ¿quiénes eran los jueces? Los jueces eran líderes, inspirados por Dios, que defendían al pueblo en circunstancias de opresión. Pero, ¿qué fue lo que pasó en el tiempo de los jueces? En el tiempo de los jueces, se dio una especie de ciclo que se repetía una y otra vez. ¿En qué consistía el ciclo? El ciclo consistía en que el pueblo recibió la bendición de Dios, Dios los hizo prósperos, en su prosperidad, se olvidaron del Señor. Cuando se olvidaron de Dios, fueron vulnerables y atacados por sus enemigos, gimieron bajo el peso de la opresión de los enemigos, volvieron a aclamar a Dios, Dios les daba otro nuevo líder, es decir, otro nuevo juez. Con la fuerza de ese liderazgo y de ese juez, eran de nuevo libres, y volvían a ser prósperos, y volvían a olvidarse de Dios, y volvían a ser oprimidos, y volvían a aclamar a Dios, y Dios les daba otro juez, y volvían a ser prósperos, y volvían a olvidarse de Dios. Sigo, no, yo creo que ya se entendió el círculo ese que damos vueltas. Ellos cayeron en ese círculo, ese círculo lo describe precisamente el libro de los jueces. Si usted lee, por ejemplo, el comienzo del libro de los jueces, y el final del libro de los jueces, porque siempre tiene unos cuantos capítulos, entonces usted se da cuenta que ahí se escribe este círculo, que se resume en esta expresión, que cuando les iba bien, se olvidaban de Dios, y cuando les iba mal, suplicaban a Dios. ¿Se parece en algo a nuestros corazones? ¿Se parece algo a nuestras vidas? Creo que en la vida de muchos de nosotros, ¿se parece así o no? Se parece. En la vida de muchos no se parece, quiere decir que son inocentes, bendito sea Dios. Bueno, continuamos. Entonces la gente vivió el tiempo de los jueces, pero los jueces eran líderes, ya he dicho dos veces, líderes temporales. Pregunta, ¿por qué se llamaban jueces? Respuesta. Ya hemos comentado lo que significa la palabra justicia en la Biblia. Justicia significa vivir según Dios. Una persona justa es la persona que vive según Dios. En Lucas capítulo primero, se describe a Zacarías e Isabel, los papás de Juan Bautista, como que eran justos. Eso es ser justo. Entonces, ¿a quién se llama juez? ¿Qué significa juez? Significa el que ajusta, el que ajusta la tierra, la vida, el pueblo, al querer de Dios. Entonces, juez es el que hace esa obra, de ajustar a otros al plan de Dios. Y justo, es el que vive según Dios. Estas son definiciones que uno debe tener muy claras, para entender un montón de cosas en la Biblia. Y repito, ¿por qué los jueces se llaman jueces? Se llaman jueces porque eran los que ajustaban al pueblo. Le voy a hacer otra, le voy a cambiar la palabra. Eran los que reajustaban al pueblo, porque el pueblo se había desajustado. Estos eran los que reajustaban, volvían a ajustar al pueblo, al querer de Dios. Por eso se llamaban jueces. ¿Usted nunca le llamó la atención que el libro de los jueces se llamaba el libro de los jueces? Pues ya entendemos la razón. Entonces ahora tenemos que hacer un ticto que diga, ¿qué edad tenías cuando aprendiste que los jueces? Que los jueces se llamaban jueces porque ajustaban al plan de Dios. Bueno, esos eran los jueces. Pero los jueces, como ya se dio cuenta aquí mi amigo Samuel, los jueces daban y daban vueltas. O sea, el tiempo de los jueces. Ya saben, surgía un juez, Dios los liberaba, se olvidaban de Dios, eran oprimidos, clamaban, Dios les daba otro juez. Con el juez tenían prosperidad, se olvidaban de Dios, eran oprimidos, clamaban a Dios, Dios les daba otro juez. O sea, esa rueda estaba muy aburrida. ¿Cuál fue el último de los jueces? El último de los jueces se llamaba, atención todos, Samuel. Ese fue el último de los jueces. Samuel fue el último de los jueces y Samuel es el que inaugura el tiempo de los profetas. ¿Cómo es el asunto del paso de los jueces a los profetas? Pues resulta que Samuel fue un profeta maravilloso del cual se hace un elogio que no se repite en ninguna parte de la Biblia. El gran elogio que se hace el profeta Samuel es ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Realmente Samuel era un hombre de Dios. Un hombre de Dios. O sea, si yo me llamara Samuel, yo temblaría. Yo diría, o sea, ¿qué responsabilidad llamarse uno Samuel? Decir uno, me llamo Samuel. ¿Usted tiene otro nombre Samuel Algo? ¿Se llama usted? ¿Solo Samuel? Por lo menos tuviera otro nombre. Uno dice, no, por favor, llámenme con el otro nombre. ¿Solo? ¿Es grave? Bueno, Samuel fue impresionante. Samuel fue un profeta impresionante. Pero como todos nosotros, Samuel, pues también fue envejeciendo. Y resulta que los hijos de Samuel, porque Samuel tuvo sus hijos, los hijos de Samuel no eran ni la sombra del papá. Pero muy mal se portaban. Realmente esos hijos de Samuel eran un desastre. Entonces la gente se acercó. O sea, realmente no hay nadie como Samuel hasta esa época de la vida. Samuel era muy, muy grande. Pero los hijos no. Entonces algunos representantes del pueblo fueron donde Samuel, que ya estaba envejeciendo, y le dijeron, mira, queremos tener un rey. Queremos tener un rey como lo tienen las demás naciones. Ojo con esa frase. Queremos ser como los demás pueblos. La gran tentación. Queremos ser como los demás. ¿Cuál es el gran reto del cristiano católico? O especialmente del cristiano católico joven. Hoy queremos ser como los demás. Todos los demás bailan lo que bailan. No demos aquí nombres para no herir sensibilidades. Pero en todo caso, todos esos, vamos a llamar a eso música. Bailan eso. Yo también quiero bailar. Todos se disfrazan para Halloween. Yo me tengo que disfrazar. Todas tienen novio y tienen relaciones con el novio. Yo también tendré novio y tendré relaciones con el novio. Esa mimetización del ser humano es una cosa desastrosa. Y eso aparece en el primer libro de Samuel. Entonces, estos ancianos de Israel le dijeron, mira, tú eres una cosa, tus hijos son otra cosa. Como diciendo, aquí no va a haber herencia. Básicamente le dijeron, esos hijos suyos no sirven para nada. Nómbrenos un rey. Un rey que tenga dos características. Para que seamos como los demás pueblos. Y un rey, segunda característica, para que salga con nosotros al combate. Fueron las dos peticiones o las dos razones que le presentaron a Samuel. Observe que esa era una ofensa contra Dios. porque ellos habían tenido muchas batallas y Dios nunca los había abandonado. Aunque Dios sea invisible, Dios realiza obras muy, muy visibles. Entonces Samuel, que tenía el sentido de Dios. Samuel tenía el paladar divino, tenía el sabor. ¿Cómo sabe la palabra de Dios? ¿Qué le gusta a Dios? Santo Tomás de Aquino describe a ese tener el sabor de Dios. Ese es el don de sabiduría según Santo Tomás. Es como el saber de Dios. La palabra sabiduría está conectada con saber y con sabor. Entonces tener el don de sabiduría es tener como el sabor de Dios en la boca. Esto no sabe a Dios. Esta idea no sabe a Dios. Esta amistad no sabe a Dios. Este amor que tengo no sabe a Dios. Este negocio no sabe a Dios. Eso es don de sabiduría. Bueno, entonces el don de sabiduría es algo extraordinario. Samuel tenía el don de sabiduría. Samuel se dio cuenta, eso va contra Dios. Se están ofendiendo a Dios. Yo no quiero que ustedes tengan rey. Pero Dios le habló a Samuel y le dijo, mira, no se están oponiendo a ti. Se están oponiendo a mí. Y le dice Dios, en contra de lo que sentía Samuel, le dijo, nómbrales un rey. Entonces Samuel hizo como el chavo del ocho, o sea, zapateón. Y dijo, pues entonces voy y le nombro un rey. Pero así, muerto de mal genio que tenía Samuel, teniendo temperamento violento, como varios de los profetas, entonces así muerto de rabia, le dijo, mire, les voy a contar lo que va a ser el rey ese. Les voy a contar cómo va a ser ese rey. Y les contó todos los abusos de poder que van a suceder, que iban a suceder, y que siguen sucediendo con los que están en el poder. Pero de todas maneras, la gente dijo, no, nómbranos un rey. Y entonces Samuel escogió a un hombre que era muy alto y buen guerrero, pero que pertenecía a la tribu más humilde, la tribu de Benjamín. Y ese hombre se llamaba? Saúl. Hasta ahí vamos bien. O sea, mientras uno no mencione a Flaviana, todo está bien. Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl no se nombró rey. Y adivinen qué pasó con Saúl rey. Que Saúl empezó suavecito. Saúl empezó suavecito, empezó dulcecito, dócil, pero poco a poco el cargo se le fue subiendo a la cabeza. Y él empezó a pensar, es que aquí el rey soy yo. Y el rey soy yo. Y ahí estaba Samuel, que se volvió un personaje incómodo para Saúl, porque Samuel estaba recordando continuamente lo que Dios quiere. O sea, Samuel se convirtió como en la conciencia de Saúl. Y Saúl ya estaba un poquito fastidiado de eso de que él era el rey, pero él no podía hacer lo que se le daba la gana, porque esa es la tentación del poder, hacer lo que se me dé la gana. Entonces Saúl empezó a imponer su voluntad y entraron en un combate contra uno de los múltiples pueblos enemigos llamados los Amalecitas, o también los hijos de Amalek. Entraron en combate contra los Amalecitas y Samuel le puso una obediencia fuerte a Saúl y le dijo, mire, necesito que usted destruya completamente todo lo que tenga que ver con los Amalecitas. Saúl no sabía lo que había detrás de ese mandato. Efectivamente Saúl venció a los Amalecitas en esa batalla, pero empezó a ver todo lo que había de botín de guerra, especialmente los ganados. Entonces él dijo, ¿por qué toca entregar en holocausto? En holocausto significa que se quema completamente la víctima. ¿Por qué toca entregar en holocausto? Mire estas terneras, mire estas ovejas, y todo esto para que se quemen. No, 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 eso tampoco puede ser. Eso tampoco puede ser. No señor, eso evidentemente produce una gran cantidad de CO2, esa quema. Y entonces Saúl, argumentando, no sabemos si desde la ecología o desde dónde, Saúl dijo, no se debe hacer esa quema, eso tanto quemaron, eso aumenta la huella de carbono de mi reinado. Conclusión, se rebeló Saúl. ¿Se acuerda cuando dijimos lo que hacía el pecado? ¿Qué fue lo primero que dijimos? Rebeldidad. Entonces Saúl dijo, mire, Samuel, alias mi conciencia, está por allá lejos. Yo tengo aquí estos ganados. Y él, tranquilo, dijo, mire, aquí hay para organizar, para darle a los soldados. Oiga, ¿para qué quería? Esa es una pregunta muy buena. ¿Para qué quería Saúl el botín de los amalecitas? Esa es una pregunta muy buena. Como de costumbre, trato de darles la mejor respuesta que conozco. Resulta que en la antigüedad, los soldados no tenían sueldo. ¿Cómo se pagaban los soldados? Con el botín de guerra. Entonces, ¿cuál es la pretensión de Saúl? No es que Saúl quisiera todas esas ovejas y todas esas terneras y todo eso para él. Posiblemente sí había algo de codicia en él, pero la verdadera razón no era esa. ¿Cuál era la verdadera razón? Echarse en el bolsillo a los soldados. Usted puede leer en la antigüedad los grandes generales, piense usted en un Pompeyo, en un Julio César, en un Octavio, y usted, ¿qué era lo que hacían? Eso. ¿Cómo aseguraba César la fidelidad de sus soldados? ¿Cómo aseguraba que lo quisieran a él, a él, a él? ¿Cómo lo aseguraba? Dándoles abundante botín de guerra. Porque claro, si usted es soldado y usted no tiene sueldo, pero le dan, bueno, aquí está, ya que vencimos esta batalla, vas a tener estas cinco terneras para que inicies tu lote de ganado, el hombre se siente pagado. Entonces, ¿en qué consistió la desobediencia de Saúl? La desobediencia de Saúl consistió en que él quiso que sus soldados fueran suyos. Él quiso que los soldados le tuvieran fidelidad a él. Ese fue el pecado de Saúl. Es una cosa sutil que es importante que usted la sepa. Lo que quería Saúl con el botín de guerra de los amalecitas era asegurar que los soldados eran de él. ¿Pero de quién eran esos soldados en primer lugar? De Dios. O sea, que él estaba tomando, el problema no era tanto las ovejas o el dinero, no, el problema es que él estaba tomando los soldados de Dios para convertirlos en sus soldados y que tuvieran fidelidad a él. Y con eso él engrandecía su reinado. Y estaba Saúl relamiéndose y regodeándose en esos pensamientos cuando ve aquí que va apareciendo un viejito. Samuel. Por ahí le avisaron que llegó Samuel. ¿Y qué quiere? ¿O qué? No, que quiere hablar contigo. Que siga. Entonces se pone a hablar Saúl con Samuel. Y le dice Samuel ¿Y tú por qué desobedeciste? Respuesta de Saúl. No, yo no he desobedecido. Desobedecer ¿Aquí quién la desobedecido? Yo no he desobedecido. Yo no he desobedecido. El Señor te dijo que entregaras en holocausto todo el botín. No, no, yo le hice caso al Señor. Yo le hice caso al Señor. ¿Y qué son esos válidos que estoy oyendo? Ah, que los soldados se quedaron mire como ellos plantean que los soldados se quedaron con algunas cosas para ofrecerlas después en sacrificio al Señor. Y le dice Samuel pues yo le le dice Samuel ¿Usted no se ha dado cuenta que a mí ya me salieron dientes, hombre? Me va a venir a mí con esas bobadas, hombre. Usted desobedece a Dios pero no es sólo que desobedece porque no hizo el holocausto es que desobedece porque quiere quedarse con los soldados de Dios. Oye, esto es muy importante porque imaginémonos que con ciudadanos por dar aquí un ejemplo imaginémonos que con ciudadanos se vuelve súper exitoso pero inmensamente en términos de formación de estudio de preparación victorias políticas que bueno eso no caen mal las victorias políticas. Uno de los grandes desafíos es recordarlo no importa de qué tamaño llegue a ser con ciudadanos o cada uno de los grupos a los que ustedes pertenecen o la comunidad a la que yo pertenezco es muy importante recordarnos que recordar siempre que la gente es de Dios no son míos son de Dios no son míos son de Dios son de Dios ese es el gran pecado de Saúl tu desobediencia hizo que tus soldados quisieran ser tuyos tú quieres que ellos sean tuyos le estás quitando a Dios su gente tú no estás quitando el rebaño de los amalecitas tú le estás quitando el rebaño a Dios tú rechazaste al Señor y para que ustedes vean el temperamento de Samuel esta fue la frase que le dijo Samuel tú rechazaste al Señor el Señor te rechaza a ti es lo peor que se puede oír en esta tierra el Señor te rechaza a ti y Samuel que ya les dije que tenía su temperamento no sé si todos los Samueles son así pero Samuel que tenía su temperamento le dijo eso se dio media vuelta y se fue gravísimo efectivamente Saúl fue rechazado efectivamente Saúl murió en batalla murió en otra batalla junto a él murió su hijo que iba a ser el heredero pues supuestamente en el sistema antiguo iba a ser el heredero de la corona su hijo se llamaba Juanatán murieron Saúl y Juanatán pero ya Dios le había mostrado a Samuel que había otro rey que es el que va a ser el centro de nuestra predicación eso David por cierto tenemos aquí Davides tenemos a Samuel aquí tenemos de todo tenemos a Samuel tenemos a David no hay ningún Saúl por ahí David ¿no? ¿hay más David? ¿por aquí? no hay más David ¿cuál fue la característica de David? y yo creo que el contraste entre Saúl y David nos va a mostrar una llamémoslo así una fotografía de cómo es eso de que Dios reine por razones que nosotros desconocemos David era poco amado en su familia tan poco amado por su papá que su papá normalmente no lo contaba como hijo lo cual es demasiado grave entonces Samuel le dijo perdón Dios le dijo a Samuel he escogido un rey entre los hijos de Jesús 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 pertenecía a la tribu de Judá acuérdese que Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín he escogido entre los hijos de Jesús que es de la tribu de Judá y que vivía en Belén ojo Belén es la primera vez que aparece Belén ahí en la Biblia he escogido entre los hijos de Jesús un rey Samuel va donde Jesús y Samuel siendo quien era que ya dijimos que tenía esa cercanía excelsa con Dios llega Samuel a la casa de Jesús y Jesús le presenta a su hijo en primer lugar su primogénito del cual se sentía orgullosísimo los nombres no me acuerdo porque ustedes tienen todo el relato ahí en la Biblia entonces le presenta a su hijo mayor un tepo bien plantado así cuaja vaga de cuentas así más o menos así un personaje de esos bueno y entonces Samuel alcanzó a pensar sin duda ante mis ojos está el elegido de Dios pero Dios le habló porque Dios le hablaba a Samuel y le dijo no 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 se quede con las apariencias los hombres miran las apariencias solo Dios mira el corazón y entonces Samuel siempre obediente bendita la memoria del profeta Samuel Samuel siempre obediente a Dios aunque él sentía este si iba a ser rey él se plegó a la voluntad divina y dijo no este no es este no es ah entonces te tengo este otro hijo y este otro hijo y este otro hijo y salieron todos los hijos y Samuel nunca sintió en su corazón que ese era el elegido entonces le preguntó a Jesús esa historia es muy bonita le preguntó a Jesús no quedan más hijos y ese fue el momento en el que ese dijo ah si ese si queda por ahí uno que estaba por allá cuidando ovejas y Samuel se puso serio acuérdense que Samuel era serio Samuel se puso serio y dijo aquí nadie va a comer hasta que llegue ese hijo tuyo que está cuidando las ovejas o sea lo presionó a base de hambre eso funciona lo presionó fueron a buscar a David y resulta que David era un muchacho más bien debilucho así delgadito pero la Biblia dice que David era de buena presencia no tengo yo criterio para juzgar si es de buena presencia este David en todo caso el David de la Biblia era medio rubio o sea que por ese lado bueno David que es lo importante de David fuera de los chistes lo importante David está en tres cosas y esta si por favor escríbanlas porque ahí está como se realiza el reino de Dios a través de David o sea hemos llegado a un punto en la historia en el que vamos a entender por qué es tan importante David y por qué a través de David Dios si reinó primera característica de David van a ser tres la primera característica de David es que David fue rechazado por todos pero protegido por Dios ¿por qué sabemos que era rechazado por todos? porque mire el oficio que tenía era pastor era tratado como un jornalero no era considerado hijo su propia familia lo despreciaba despreciado por los hombres pero protegido por Dios por favor tenga en cuenta eso porque eso es Dios que me ayude a saberme explicar por qué eso es tan importante solo lo relaciono con el Salmo 117 donde dice la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular despreciado por los hombres pero protegido por Dios segundo David era un hombre que tenía una experiencia potente de la providencia de Dios algunas veces David que estaba cuidando las ovejas veía que se acercaba un oso o que se acercaba un león o que se acercaba un lobo piense usted lo que es estar usted solo ver que se acerca un oso y descubrir que su salvación como persona es que ese oso se coma una o dos ovejas y yo quedo tranquilo esa es su salvación pero como David estaba protegiendo las ovejas David no iba a permitir que el oso o que el lobo se acabara se almorzara esa oveja entonces que le tocaba a David enfrentarse con el oso entonces cuál será la segunda característica que él había experimentado la providencia de Dios como en esas circunstancias tan desiguales Dios le daba la victoria David conocía a un Dios providente y victorioso esa es mejor manera de describir la segunda característica David conocía a un Dios providente o sea que da lo que tiene que dar cuando lo tiene que dar y un Dios victorioso un Dios providente y victorioso la primera cuál era despreciado por los hombres y por qué es importante eso porque la persona que ha sufrido desprecio marginación desengaño decepción aprende a no apoyarse demasiado en nadie sino sólo en Dios si lo quieres mirar desde un punto de vista teológico eso se llama una purificación de la fe por eso si tú has tenido decepciones en la vida muchos hemos tenido aquí decepciones en la vida muchos si tú has tenido decepciones en la vida te invito en nombre de la memoria del rey David te invito a que tú bendigas tus tiempos de decepción bendícelos tus tiempos de decepción pero fue un tiempo muy duro porque me decepcionó un novio que yo tenía un amigo que yo tenía una novia que yo tuve un profesor que yo admiraba y después me di cuenta que el tipo que el tipo era un corrupto me decepcioné me decepcioné de un sacerdote yo conocí a ese sacerdote me parecía que era prácticamente como un santo que santo ni que nada era un hipócrita era lo que era ese cura me decepcionó ese cura me decepcionó la iglesia bendice los tiempos de decepción si sabes vivirlos los tiempos de decepción son las grandes purificaciones de tú fe ese es el number one número uno el número dos es usted que escribió número dos tenía una experiencia potente la providencia pero después escribimos otra frase mejor conocí a un Dios providente y victorioso entonces la gente me desprecia Dios me protege y Dios es providente y victorioso y lo tercero la tercera característica de David para que ustedes por favor amen al rey David a pesar de que ya sabemos cometió pecados asquerosos según se describe en segundo libro de Samuel capítulo 11 tercera característica de David David aprendió a cuidar un rebaño ajeno eso suena tan infantil David aprendió a cuidar un rebaño ajeno pero ya vas a ver por qué eso es tan importante porque cuál fue el problema de Saúl te acuerdas es el tema de Saúl con los que eran los amalecitas hay que estar por favor despiertos concentrados si no los presiono como Saúl presionó a su gente allá entonces como es el asunto que Saúl con los amalecitas y Saúl se quedó con el botín y la mejor explicación que tenemos de por qué Saúl se quedó con el botín era para poner a los soldados de su lado o sea Saúl se adueñó del rebaño de Dios si me estoy explicando en cambio David estaba acostumbrado a cuidar rebaño ajeno yo no soy dueño de las ovejas yo no soy dueño de las ovejas entonces una manera de escribir estas tres características de David en primera persona singular es la siguiente es la siguiente la gente me ha despreciado pero Dios me ha protegido vamos a volver a escribir las mismas tres pero ahora en primera persona singular la gente me ha despreciado pero Dios me ha defendido la segunda característica yo he visto la providencia y la victoria de Dios en mi vida yo he visto la providencia y la victoria de Dios en mi vida esa es la número dos ahora vamos a traducir la número tres la número tres es la que tiene que ver con el rebaño ajeno entonces la tercera la traducimos de este modo he recibido el encargo de cuidar lo que no es mío la Biblia tiene un nombre para cuidar lo que no es de uno la Biblia llama eso bien bien administración oiga esta realmente ustedes son los de la primera línea realmente esta primera línea está buenísima tenemos ahí a David tenemos a Samuel este señor que no me acuerdo el nombre como es Edwin que no ha fallado una sola respuesta cuando no sabe se calla pero no falla bueno entonces ve usted las diferencias con Saúl entonces las tres frases esas tres pero como fue la última por favor me lee la última he recibido el encargo de cuidar lo que no es mío tome esas tres frases amigo querido amiga querida en Cristo Jesús tome esas tres frases y aplíquelas a su vida y usted aprenderá lo que es el reinado de Dios la primera frase decía ¿eh? ¿cómo es el desprecio? es que quiero que quede como la escribimos a ver lea usted señora por favor la gente la gente es despreciado pero Dios ¿qué? no, no es elegido defendido mire tome esas tres frases en un rato porque hoy tenemos que tener adoración eucarística sí o sí hoy no puede fallar la adoración eucarística en el rato de la adoración eucarística por favor tengan a mano estos apuntes porque estos son los apuntes que le permiten a uno seguir el camino del rey David para que Dios reine entonces ¿cómo es el reino de Dios? el reino de Dios sucede cuando una persona dice esas tres frases la gente me ha despreciado pero Dios me ha defendido yo ¿cómo es la otra? yo he visto la providencia y la victoria de Dios en mi vida y la tercera que recibió en el barco de la adoración es el sí exactamente esas tres frases son las tres frases del rey David ¿qué sucedió con esas tres frases del rey David? ah esto es muy bello cuando él llegó a ser rey él reinó siete años en Hebrón y treinta y tres años en Jerusalén a David debemos la ciudad de Jerusalén él no la fundó él la conquistó conquistó la ciudad de Jerusalén y en la ciudad de Jerusalén construyó me equivoqué el que construyó el templo fue Salomón pero él reservó según el segundo primero el segundo libro de las crónicas él reservó la parte más alta de Jerusalén que se conoce como el monte Sion para que ahí se hiciera el templo y se hiciera el palacio real el palacio real sí lo hizo él quería hacer el templo pero Dios no le dejó hacer el templo ¿dónde se describe eso? en el segundo libro de Samuel capítulo 7 bueno entonces Samuel no ya ya dijimos de Saúl ahora estamos con David David llegó al trono ¿qué pasó cuando David llegó al trono? las tres frases entonces hay una frase que me parece que resume el espíritu la espiritualidad del rey David esa frase es no fue tan pastor que se le olvidara ser oveja y si quiere le pone punto y coma porque vamos a seguir no fue tan pastor que se le olvidara ser oveja no fue tan rey que se le olvidara ser súbdito ese es David o sea calcule lo que es llamarse uno David por eso a mí me pusieron Nelson Alfonso que son nombres realmente nombres no tienen pero llamarse uno Samuel usted como se llama Samuel y usted David tremendo entonces ¿cómo fue la frase completa? la frase completa es no fue tan pastor que se le olvidara ser oveja no fue tan rey que se le olvidara ser súbdito y le puede poner otro punto y coma para la última partecita de la frase que describe la espiritualidad de David ¿por qué nos interesa la espiritualidad de David? porque es la espiritualidad del reino de Dios la espiritualidad ojo la palabra que estoy utilizando la espiritualidad porque los logros del reino de Dios en tiempo de David son otra cosa de eso también vamos a hablar pero ahora estamos hablando de la espiritualidad es decir ¿qué había en el corazón de David? eso es lo que estamos diciendo ¿qué había en el corazón de David? ¿y por qué eso nos interesa tanto? porque usted seguramente no va a tener el dominio territorial o la riqueza que tuvo David pero usted si puede tener un corazón como el de David ¿si me expliqué? por eso nos interesa la espiritualidad y la espiritualidad del rey David está expresada en las tres frases que pusimos en primera persona y la espiritualidad del rey David está expresada en lo que estamos diciendo ahora no fue tan pastor que se le olvidara ser oveja no fue tan rey que se le olvidara ser súbdito y agregamos jamás perdió el sentido de la unción de Dios jamás perdió el sentido de la unción de Dios hermanos David es un gigante cuando vivió David unos mil años antes de Cristo David es un gigante es absolutamente maravilloso ahora el demonio lo engañó y él cayó horriblemente cometió adulterio abuso de poder mentira asesinato o sea fue terrible terrible lo que él hizo no vamos a minimizar su pecado pero es evidente que es un hombre muy grande por la unción de Dios entonces usted puede describir la espiritualidad de David con las tres frases que pusimos en primera persona y con esta que hemos dicho que voy a tratar de repetir la memoria no fue tan pastor que se le olvidara ser oveja no fue tan rey que se le olvidara ser súbdito jamás perdió el sentido de la unción de Dios en donde se nota que él nunca perdió el sentido de la unción de Dios en el tiempo en el que él todavía no era rey oficialmente porque seguía reinando Saúl y Saúl le tenía una envidia pero así terrible terrible a David y quería acabar con David y hay por lo menos dos ocasiones en que David hubiera podido matar a Saúl y no lo mató en alguna ocasión estaba David con un grupo de sus hombres él era como una especie de guerrillero por supuesto Mauricio se va a disgustar conmigo pero David era una especie de guerrillero David estaba metido por allá en lo más profundo de una cueva con un grupo de sus hombres cuando ve aquí que entra solito solito entra Saúl a que entro pues a hacer sus necesidades porque podía hacer todo lo rey que quisiera pero tenía que hacer sus necesidades y es difícil pensar en una persona más vulnerable que cuando se sube la capa se baja los calzones y va a hacer sus necesidades y le dice Joab que era el general el generalísimo el principal general de David le dice Joab a David le dice así vos bajita hoy el señor ha puesto a tu enemigo en tus manos mire míralo donde está ahí el otro Saúl por allá y le dice Joab Joab detestaba a Saúl acuérdese que Joab fue fiel a David fiel de una manera fea porque Joab fue el que ayudó a la muerte de Uriah Seletita el esposo de la mujer con la que con la que David había adulterado o sea Joab fue fiel de una manera fea por favor no copiar la fidelidad de Joab pero el hecho es que Joab era súper fiel a David y Joab amaba a David era supremamente leal a David y Joab por eso le tenía tanto odio a Saúl porque Saúl perseguía a David odiaba a David y les hizo llevar una vida miserable a todos los que estaban con David porque Saúl no perseguía sólo a David David perseguía Saúl no perseguía sólo a David sino que perseguía a todos los que estuvieran con David y quién era el primero que estaba con David Joab entonces Saúl detestaba a Joab y estaba bien correspondido porque Joab detestaba a Saúl y cuando ve a Saúl en semejante estado de indefensión dijo esta es la mía esta es la mía y le dijo mire permítame yo es que no voy a tener que repetir el golpe déjeme suélteme esa lanza y verá que yo es que con una sola es que no me y David le dice no señor no señor yo no voy a atentar contra el ungido de Dios puede que sea mi enemigo puede que me quiera matar puede que sea un injusto y puede que además esté en las que está pero contra el ungido de Dios no por eso la última parte nunca perdió el sentido de la unción de Dios acuérdese que los reyes eran los que eran ungidos con aceite perfumado nunca perdió el sentido de la unción de Dios cuando David entonces asume el poder en Jerusalén esas tres expresiones que hemos dicho se cumplen plenamente nunca dejó como es no fue tan pastor que se le olvidara ser oveja no fue tan rey que se le olvidara ser subdito jamás perdió el sentido de la unción de Dios esa es la espiritualidad del reino de Dios que pasó que gracias a esas frases a esas convicciones a esos pensamientos David se convirtió en un canal maravilloso de bendiciones a través del cual hubo cosas maravillosas que se sintetizan en el salmo 147 que es el que siempre tiene que mencionar uno cuando habla de David dice el salmo 147 estas palabras poéticas glorifica al señor Jerusalén alaba a tu Dios Señor él ha reforzado los cerrojos de tus puertas te sacia con flor de harina esa es la primera estrofa del salmo 147 eso describe el reinado de David el reinado de David se describe de esta manera en cuanto a los logros acuérdese que estamos hablando por una parte de la espiritualidad que es lo que más estamos enfatizando ¿por qué? porque usted puede imitar a David en su espiritualidad quizás no tan no le queda tan fácil imitarlo en sus logros aunque aquellos que son padres de familia si pueden imitar mucho a David en sus logros pero bueno eso tiene una cantidad de notas de pie de página y entonces vamos con la espiritualidad la espiritualidad usted si la puede practicar sea hombre o mujer casado o soltero separado o viudo usted puede practicar la espiritualidad del rey David sintetizada en las tres frases aquellas que dijimos y en esta síntesis de nunca fue tan pastor que se le olvidara ser oveja etcétera ¿qué pasó? que David se convirtió en un canal excelso en un canal maravilloso de bendición que se expresa en el salmo 147 diciendo él ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina ¿eso qué quiere decir? enemigos a raya bendición adentro para el pueblo de Dios esa imagen de David quedó grabada para siempre los contemporáneos de Cristo cuando oían la expresión reino de Dios ¿en qué pensaban? en David en lo que hizo Dios en tiempos de David ¿cómo llamaba la gente entusiasmada a Jesús? cuando veían las cosas maravillosas que hacía la sabiduría impresionante con la que hablaba ese don celestial que había en su cuerpo del cual dice Lucas capítulo 6 es que de su cuerpo salía una fuerza que sanaba a todos ¿cómo llamaban a Jesús? hijo de David ¿qué significa hijo de David? en ti en ti se realiza lo que vimos en David entonces ¿cómo entendían ellos el reino de Dios? lo entendían como una especie de revisión del reinado de David eso era lo que ellos entendían amigos nos falta solo la última parte la última parte es ¿qué sucede con Cristo? ¿qué hace Cristo con respecto al reinado de Dios? esa es la parte que nos hace falta para culminar nuestra reflexión de hoy en esta mañana intensa en la cual en general ha habido alta concentración en general bueno si usted examina lo que hemos llamado aquí la espiritualidad de David usted se da cuenta que la espiritualidad de David está completa está íntegra en nuestro Señor Jesucristo a ver joven usted que me ayuda por favor las tres frases que están en primera persona tome esas frases y usted verá que se cumplen completamente en Cristo Jesús nuestro Señor ese es Jesús ese es Jesús la gente me ha despreciado pero Dios me ha defendido me ha protegido está bien ese es Jesús segunda frase mire lo que dice Jesús en una ocasión yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo ese es Jesús la espiritualidad más pura de David es la misma que vive nuestro Señor Jesucristo y acuérdese que el Evangelio según San Mateo empieza con esta frase genealogía de Jesucristo hijo de Abraham hijo de David caballero la última exactamente como se despide Jesús en Juan capítulo 15 nadie se perdió he cuidado las ovejas que tú me diste Juan capítulo 15 no perdón Juan capítulo 17 la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17 dice nuestro Señor bendito sea su nombre dice Jesús lo siguiente padre te pido que los guardes no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal y ninguno se perdió sino el hijo de perdición he guardado los que tú me diste he guardado en tu nombre los que tú me diste o sea Jesús sentía que sus ovejas no eran de él o sea no en el sentido de poseer sino que eran de quién del padre usted se da cuenta que la espiritualidad de David la vive Jesús o sea que por el lado de la espiritualidad ahí estamos luego tomemos la frase aquella la frase aquella es no fue tan pastor que se le olvidara ser oveja en donde se dice que Cristo fuera oveja no se dice que Cristo fuera oveja se dice que fue cordero ahí está ¿se da cuenta cómo se cumple? en Juan capítulo uno dice el bautista dice el cordero de Dios muy bien Edwin ya saben cordero de Dios que quita el pecado del mundo no fue tan pastor él dice yo soy el buen pastor pero al mismo tiempo él es el que el cordero no fue tan pastor que se le olvidara ser oveja luego ¿cuál era la otra parte? le pregunta Pilato entonces tú eres rey respuesta de Cristo sí yo para eso nací o sea él es rey y en donde dice que fuera súbdito padre que no se haga mi voluntad ahí lo ve puro súbdito ¿cuál es la tercera? jamás perdió el sentido de la unción de Dios eso se cumple en Cristo ¿cómo se cumple? cuando él nos habla del paráclito que es la unción que él mismo recibió y el respeto de Jesús por la unción que recibió tiene una expresión absolutamente impresionante que ha sido motivo de perplejidad incluso de perplejidad para muchos cristianos a lo largo de los siglos oigan esta expresión esta es una frase de Cristo al que blasfeme contra el hijo del hombre se le perdonará pero el que blasfeme contra la unción o sea contra el Espíritu Santo no tendrá perdón usted ve el respeto que Cristo tiene por la unción le cito otra frase dice en su discurso después de la cena en el evangelio según San Juan oiga esta frase de Cristo mire quien es Cristo por favor usted piense quien es Cristo piense en que él es el hijo unigénito del padre y oiga esta frase que dice Cristo a ustedes les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá el paráclito que tal ese amor que Cristo tiene por la unción o sea usted se da cuenta como en Cristo se realiza plenamente la espiritualidad de David y por eso nosotros tenemos que vivir en la sociedad la espiritualidad de David tenemos que vivirla tenemos que vivir esta espiritualidad que nunca se nos olvide que somos ovejas que nunca se nos olvide que somos súbditos por eso la proclamación viva Cristo Rey por eso esa proclamación esa es la manera de decir somos tus súbditos somos tus siervos nos tienes a tus órdenes a tus órdenes nos tienes bueno y la unción y la unción en eso tenemos mucho que crecer los católicos en amar más la unción en amar más al Espíritu Santo y en respetar la unción nos falta mucho 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 nos hace falta lo digo por mí y por muchos nos falta muchísimo bueno entonces en cuanto a espiritualidad queda claro que nuestro Señor Jesucristo vivió y llevó a su plenitud lo que hemos llamado la espiritualidad de David ahí se salió el hombre de la primera línea se fue para allá bueno entonces la espiritualidad de David pero ahora hablemos de los logros los logros se sintetizan en dos a ver Espíritu Santo ayúdame para esta recta final los logros de David se sintetizan en dos acuérdese Salmo 147 dijimos glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion y dice Él ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina esos son los dos logros paz en tus fronteras que significaba en tiempo de David significaba filisteos a raya y que significa te sacia con flor de harina significaba abundancia y prosperidad porque efectivamente en aquel tiempo y el pueblo la paso muy bueno muy bueno eso al pueblo le fue muy bien era una época de estabilidad de prosperidad la gente comía había tal cual obeso por ahí que antes no se veía gente obesa uno que otro obeso había por ahí prueba de que que estaban pasándola bueno estaban buenos bueno entonces en tiempos de David cuáles fueron los logros por favor tengan presente estamos distinguiendo espiritualidad y logros ya he dicho eso dos o tres veces los logros de David fueron logros esencialmente materiales se da cuenta usted de eso en que consistieron los logros poner a raya a quienes y traer y la gente experimentó la abundancia la abundancia te sacia con flor de harina flor de harina es lo más escogido lo más limpio de la harina con lo cual se hace el pan más nutritivo más delicioso crujiente hablemos hartas cosas de comida esta hora amigos que pasó entonces pasó y aconteció que esos fueron los logros de David ahora miremos los logros de Cristo los logros de Cristo no son esos los logros de Cristo son esos logros esos mismos logros pero en el espíritu y se sintetizan en la victoria ya no sobre los filisteos sino en la victoria sobre los verdaderos y profundos enemigos del alma que son cuáles por supuesto el demonio el pecado la carne como es yo que dije dije mal el demonio el mundo y la carne eso es lo que quiero decir el demonio el mundo y la carne es victoria sobre ellos y sobre las consecuencias de ellos que entonces van a ser el pecado y la muerte o sea los enemigos son organicémonos organicémonos la cabeza los enemigos son demonio mundo y carne y las consecuencias de los enemigos son el pecado y la muerte y Cristo tiene victoria sobre todo ello sobre todo ello entonces Cristo puso a raya a los enemigos pero no tanto los enemigos materiales y esa fue la gran confusión que hubo en aquel tiempo porque la gente creía que los enemigos eran los romanos y Jesús dice no los enemigos no son ellos los enemigos no son ellos tan no son ellos que cuando el criado de un centurión romano estaba enfermo Cristo dice yo voy a curarlo uy como sería el escándalo de esta gente ver que Cristo estaba dispuesto a entrar en casa de un pagano incircunciso opresor violento agresor y Cristo estaba dispuesto a ir allá entonces los enemigos de Cristo no son los filisteos los enemigos de Cristo no son los romanos los enemigos de Cristo los enemigos de Cristo son los que hemos dicho demonio mundo y carne el mundo los va a odiar a ustedes porque me odio primero a mi advierte Cristo el espíritu está pronto pero la carne es frágil es débil advierte Cristo ahí están los enemigos dice Cristo con respecto al demonio ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo el príncipe de este mundo va a ser echado fuera o sea que Cristo vence a nuestros enemigos demonio mundo y carne y por supuesto las consecuencias que son el pecado y la muerte pero eso no se lo entendieron y las bendiciones las bendiciones en tiempo de David que era buena comida eso si había buena comidita lo único no había salchichas porque no había salchichas alcanzó a acertar si señora alguna respuesta correcta ellos no comían cernos no había todavía salchicha de ternera ni cosas bueno entonces ellos midieron la prosperidad en términos de la materia cosas materiales pasarla bueno sentirse seguros esas cosas las asegura Cristo a sus discípulos que les va a ir bien que van a estar seguros y que la gente los va a querer no por eso no le entendían tampoco el reino de Dios entonces cuáles son las bendiciones que trae Cristo en alguna ocasión fueron unos 70 dicen algunos códices otros dicen que eran 72 fueron unos 70 discípulos de Cristo a misión cuando volvieron le dijeron felices a Cristo hasta los demonios se nos someten y Cristo le respondió no se alegren tanto porque los demonios se les sometan alegrense en el cielo llegamos por fin a la quinta palabra casi que no el cielo el cielo la gran bendición de Cristo es la obra de la gracia y la certeza del cielo donde está la certeza del cielo yo me voy dice Cristo pero me voy a prepararles un lugar y cuando tenga listo el lugar voy a volver por ustedes entonces ¿cómo se muere un cristiano? un cristiano un cristiano se muere Dios nos conceda una santa muerte y una muerte consciente cuando usted se esté muriendo cuando usted se esté muriendo usted ha de decir ya viene por mí esa es la muerte del cristiano ya está lista mi morada ya viene por mí y mi morada la habitación que me ha preparado Cristo es para estar en comunión con Él por toda la eternidad porque dice la primera carta de Juan esta nuestra comunión es con el Padre y el Hijo eso es lo que Él promete entonces ¿qué es el reino de Dios en el pensamiento de Cristo? el reino de Dios en el pensamiento de Cristo es la realización de su voluntad y de su gloria en nuestras vidas porque esos son los logros de Cristo la realización de su voluntad y de su gloria en nuestras vidas y entonces ¿dónde empezó el reino de Cristo? el reino de Dios ¿dónde empezó el reino de Dios? empezó en el corazón de Cristo el corazón de Cristo fue el primer lugar donde sucedió el reino de Dios ahí se dio el reino de Dios el reino de Dios se expande rápidamente ¿a dónde se expande? a todos los que creen en Cristo y llaman a Él ¿en dónde sucede el reino de Dios entonces? en tu corazón en tu corazón por eso dice Cristo no es lo que viene de fuera lo que corrompe no es lo que viene de fuera lo que asucia al hombre es lo que viene de dentro porque del corazón sale y ahí hace una lista de pecados las mentiras los odios las fornicaciones la incredulidad todo viene del corazón entonces la obra del reino de Dios ¿dónde es? en el corazón en otro lugar Cristo les dice a los fariseos ustedes se hacen pasar por gente santa pero Dios los conoce por dentro eso creo que fue el evangelio de ayer ¿no? no se acuerdan Dios mío nadie respondió ¿dónde está eso? eso lo dijo Cristo les dijo a los fariseos ustedes se hacen eso fue en el evangelio de ayer a mí me parece o estoy loco ¿si está loco? por eso que eran amigos del dinero y Jesús les respondió ustedes se hacen pasar por gente observante pero Dios los conoce por dentro eso es Lucas 16 búsquelo ahí por favor Lucas 16 Dios mío no puedo estar tan mal Lucas 16 lea Lucas 16 donde Jesús les dice a los fariseos ustedes se hacen pasar por gente religiosa por gente observante ¿si está ahí? ah gracias ¿y qué versículo? ¿tiene una Biblia sin versículos? no por favor Julián haga algo ¿qué versículo es ese? Dios los conoce por dentro eso es muy importante porque entonces el reino de Dios va a suceder adentro adentro Juan no no es Juan es Lucas 16 15 entonces el reino de Dios empieza en el corazón de Jesús se va realizando en los corazones de quienes creen en él y tiene expresiones externas que son como destellos en aquellos que cumplen la voluntad del Padre entonces cuando usted usa rectamente las cosas de este mundo el reino de Dios no se identifica con las cosas que usted usa pero en las cosas que usted usa cuando las usa rectamente destella el reino de Dios esa es la clave ahí destella el reino de Dios cuando usted usa rectamente las cosas destella ¿qué significa destella? aparece un brillo pero no se realiza completamente ¿por qué no se realiza completamente? porque estamos en la época en que crecen juntos el trigo y la cizaña no hay una no hay una plenitud la plenitud vendrá después al final de los tiempos los ángeles separarán a los peces buenos de los malos y entonces vendrá la plenitud del reino de Dios o sea que la plenitud del reino de Dios solo está en el cielo pero ¿qué es lo que tenemos entonces ahora? ahora no tenemos plenitud ¿qué es lo que tenemos? lo que tenemos es proceso lo que tenemos es camino lo que tenemos es arras lo que tenemos es aperitivos del reino de Dios entonces demos tres ejemplos de aperitivos del reino de Dios para poder concluir ¿cuáles son aperitivos del reino de Dios? el primer aperitivo es el amor de familia es algo muy bello en una familia donde hay amor donde hay respeto donde se ama a Dios donde se reconoce a Dios donde se adora a Dios en una familia así casi casi puede decir uno ahí está el reino de Dios pero acuérdese que Jesús no dijo jamás repigan esa frase o sea que no vamos a decir ahí está el reino de Dios entonces ¿qué frase puedo decir si no puedo decir ahí está? se parece pero me gusta más la que tenemos en español ahí destella el reino de Dios ahí brilla el reino de Dios en una amistad santa en un noviazgo bello en una comunidad donde la gente se quiere se apoya ahí destella el reino de Dios no podemos decir que está no, no estar no está estar no está porque de todas maneras quedan todavía pecados y por eso uno se da cuenta que en todas partes es una cosa terrible en todas partes aparecen problemas entonces no vamos a decir que ahí está ya Dios reina Dios solo reina en los corazones de los que son fieles a él pero en las acciones de quienes tienen el corazón en Dios destella el reino de Dios entonces por ejemplo aquí estamos con los amigos de Conciudadanos si Conciudadanos es fiel a su vocación si Conciudadanos está al servicio de la verdad como dice este lema cooperadores de la verdad si Conciudadanos está sirviendo como cooperadores de la verdad ¿qué es lo mejor que puede aspirar Conciudadanos? ¿a qué? destella el reino de Dios cuando uno conoce una persona que es santa es decir una persona que tiene el corazón en Dios y cuyas obras son coherentes con lo que lleva en el corazón uno ve que en esa persona destella el reino de Dios entonces hay veces que uno se encuentra con personas que uno sienta que uno siente Dios está aquí Dios está con esta persona y se siente algo especial y suceden conversiones y cosas maravillosas porque Dios está ahí porque la manera de ser de hablar de mirar de sonreír de abrazar de querer de esa persona tiene huella tiene perfume del reino de Dios pero nunca el reino de Dios está lo último que nos falta decir es que ese reino de Dios cobija todo lo privado y lo público lo visible y lo invisible lo intelectual y lo emocional lo corporal y lo espiritual porque Cristo es Señor de toda la creación porque Dios Padre ha recuperado la creación a través del ministerio de Cristo entonces el reino de Dios es todo y por eso tenemos que ver el reino de Dios en todo la idea de que el reino de Dios o de que la religión se queda así como una cosa privada tú practica ahí tu religión tú allá en lo tuyo eso es falso nosotros no podemos con eso el reino de Dios tiene que salir a las calles el reino de Dios tiene que adueñarse de los parlamentos el reino de Dios tiene que estar en el altar más bello y alto de la patria el reino de Dios tiene que aparecer en todas partes pero eso no lo podemos lograr por la fuerza es decir solo lo podemos lograr por la fuerza de la santidad lo único que hará que el reino de Dios sea más y más visible que el reino de Dios destelle más y más en los colegios en las universidades en el parlamento en los juzgados en los laboratorios de los científicos lo único que puede hacerlo es más y más y más santidad es lo único que puede lograrlo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre a los hijos y a los hijos de los hijos amén gracias 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 gracias